Mi ciudad de Santiago Mi ciudad de Santiago De una noche cuajada de estrellas y vidalas Y de una chacarera que nunca se cantó Ciudad de mis amores, bella novia del dulce Santiago del Estero, patio de mi niñez Donde jugó mi infancia, soñó mi adolescencia Oyendo en la retreta un balde Don Andrés Tu mercado armonía, saumerio campesino Y tus barrios morenos inundado de sol Tus tardes sin palabras sobre la costarera Son trovas que soñara la pluma de Feijón Ya no cantan las lluvias en tu asequiaba el grano Y ni el ciego laureano vocea liberal Metida y carambola se fueron con el Tokio Todo eso y solo vive el malo en este mar Ciudad de mis amores, bella novia del dulce Santiago del Estero, patio de mi niñez Donde jugó mi infancia, soñó mi adolescencia Oyendo en la retreta un balde Don Andrés Donde jugó mi infancia, soñó mi adolescencia Oyendo en la retreta un balde Don Andrés ¡Eh!